Tú puedes ser el próximo millonario. El acumulado de chance millonario superó los 3 mil millones. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y Surrey. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 64-61 de Cafeterito Noche para hoy lunes 13 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos de apostar su suerte. Y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquierenlo en apostar, su suerte. Y facilísimo, mucha suerte a todos los apostadores. Aquí está el número ganador. 7, 9, 6, 9. Verifiquemos entonces el resultado ganador. 7, 9, 6, 9, 79, 69. Delegados, ¿correcto el resultado? El resultado es correcto. Mil felicidades a todos los ganadores y saludamos a los fieles apostadores. Videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias por ver este video.